El Espíritu Santo El Espíritu Santo La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración La cumbia ya es mi tierra, es una inspiración